¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NobleMag. En este canal tenemos muchas sorpresas preparadas para ti. Encuentra tutoriales acerca del buen uso de montacargas y reviews sobre equipos de carga. Te dejaremos un acceso para que puedas registrarte a nuestro canal. Actives tu campanita de notificaciones y no te pierdas nada del material que hemos preparado. ¡Los esperamos! ¡Nos vemos! ¡Bye!